Bueno, pues antes de comenzar, me gustaría comentar un error técnico que tuve en el video anterior y es que dije que se podía ver el episodio a 1080px1080fps. No, los fotogramas por segundo son de 30 a 60 aproximadamente, pero entendieron, hicieron como que no entendieron, pero sí entendieron que se tenía que ver en buena calidad. Pero bueno, acá estoy a todos esos técnicos diciéndoles que pues bueno, me equivoqué y es así. Sí, cambié de ángulo, se llama corte directo. Bien, algo así de compas que me gustaría decir antes de empezar es que la verdad el trabajo de estudio mapa es impresionante, de verdad. El tiempo y el plazo que tuvieron para desarrollar la serie, el mapa, los colores, los personajes, la animación ha sido un tiempo récord en el cual han sacado esta historia para terminarla a la par del manga. Por lo tanto, ellos están haciendo un trabajo realmente titánico. De verdad, yo me siento eternamente agradecido que haya caído en tan buenas manos y trabajadoras y pues bueno, antes de comenzar igual parte, yo creo que todos más que nada estamos acostumbrados a la animación tradicional, a la animación en 2D. Y yo creo, como explicaba en mis tweets, que a veces el shock de ver el cambio hace que nos despistemos un poco acerca de en qué fijarnos. Yo la verdad pienso que ha sido un episodio tremendo y redondo, pero claramente yo y la mayoría de ustedes estamos acostumbrados a cierta animación y no tiene nada de malo comentarlo porque es una sensación general, ¿vale? En ningún momento se dice que estudio mapa no debe utilizar CGI y tal, simplemente que estamos acostumbrados a otra cosa. Pero del resto, yo estoy más que agradecido, así como a gran mayoría de miles de fans, que estamos totalmente agradecidos con estudio mapa. De hecho, si puedes tuitear algo, porque hay varios del staff que tiene en Twitter, thank you mapa lo que quieras. Ahora sí, comenzamos. El episodio comienza adaptando ciertas páginas faltantes de el manga 100, que en realidad son bastante importantes esta plática entre Willy Tibur y Teomagat, pero antes, nos ofrece contenido original que es verdaderamente interesante y que aporta mucho más a la profundidad de la familia Tibur, de que se revela que estos niños son en realidad hijos directos de Willy Tibur. Esto nos enseña una faceta paternal y cálida del personaje, dándole un toque de humanidad que en el manga no se explora tanto. Este contenido original realmente aporta bastante al drama, sobre todo a lo ocurrido en el festival. También se revelan los nombres de las hermanas de Willy Tibur, siendo esta Finn, y la otra es la usuaria del titán martillo de guerra, Lara Tibur. En la tarjeta de información del episodio, acá se explica cuál es el nombre de la verdadera usuaria del titán martillo Lara Tibur. La verdad es que se agradece toda esta nueva información con respecto a la familia Tibur y al personaje, ya que como explicamos le da más humanidad y más calidez, el hecho de ver que era padre de familia y estaba casado y era una persona. Todo contrastando con la plática que tiene más adelante con Magath, donde habla acerca de su estrategia para atrapar a Eren, y el cómo va a ofrecer decarnada a civiles. El cómo, al igual que Eren, a quien va a declarar la guerra y demonios de la isla en la presentación, es un buen hombre, es alguien con buenas intenciones, que en la vida regular hubiese hecho cosas regulares, pero los enemigos y la situación mundial les han llevado a enfrentarse. La manera maquiavélica en la cual Willy Tibur ofrece las vidas, no solo del extranjero, sino de cientos del dianos, diciendo que no importa si llevan uniforme o no, valen lo mismo, valen poco para el resto del mundo. Todo ello habla acerca de cómo la situación hace que estos hombres tengan que interpretar papeles complicados. Esto igual explica algo que vimos en el episodio anterior, y es el por qué les daban esos asientos tan preferenciales a los ciudadanos de honor de Marley, que son eldianos, por ser padres de los guerreros, como fue la madre de Reiner o el padre de Annie. También, otro punto importante es que cuando Willy Tibur está mencionando que el enemigo se ha infiltrado hasta su cuello, se puede ver a uno de los hombres de Kiyomi, a uno de sus Men in Black. Esto es importante porque en el mismo episodio de Declaración de Guerra, vimos cómo ella abandonó antes el escenario, sugiriendo que ella sabía del ataque de Eren, por lo que habría colaborado junto con la Isla Paraíso, o al menos se comienza a sugerir una colaboración, o que ellos estén jugando para ambos bandos. Willy Tibur menciona que es demasiado tarde para hacer algo con ello. La adaptación del manga 101 Titan Martillo que da nombre a este capítulo comienza con Willy Tibur siendo devorado por Eren. Ya desde antes de la estrena del primer episodio, habíamos leído que gran parte de los titanes iban a estar 100% animados en CGI, es decir, con este efecto por computadora. La verdad es que las escenas dibujadas estáticas como esta se ven totalmente bien detalladas y bien logradas, al igual que las escenas en 2D como lo del público corriendo desesperado. Las escenas en CGI lo que pasa es que a veces se ven muy aceleradas, o como que no tienen el tiempo suficiente, como Eren abalanzándose contra el público, como que el ángulo cambia, como que no se busca darle tanto tiempo. La piedra que le cae a Sofía es una alusión a cómo es el ataque del colosal a los muros, ya que varios niños mueren así, aplastados por piedras. De hecho, la escena de Eren golpeando las gradas donde estaban los soldados de Marley es una de las grandes diferencias con el manga, ya que se puede ver a un Eren más agresivo. Sin embargo, a pesar de que no se aprovecha tanto esta escena, todo el shock se lo lleva el ver a todos los invitados corriendo, ya que así se dice que van a aplastar el mundo, así como aplastaron el cuerpo del pobre Udo. Así se supone que los titanes colosales van a aplastar el mundo, como bien advierte Willy Tibur. Todo esto ante los ojos atónitos y aterrorizados de Gabby Brown. Por lo que en teoría la parte importante es realmente esta, no tanto el titán de Eren, pero sí el ver a cómo intentan escapar sus víctimas desesperadas amontonándose. Esto es verdaderamente impresionante, porque se conecta con lo que ya habíamos advertido del famoso retumbar. Por otra parte, como ya explicamos, las imágenes en 2D con todo el detalle se ven increíbles, como la transformación de Lara Tibur, la hermana de Willy Tibur, ya que esa transformación en el anime, con toda la información que ya teníamos de los Tibur, se sintió muchísimo más importante y enérgica que en el manga. De verdad, el detalle que le pusieron al dibujo y a la transformación le dio demasiado. Es por eso que se nota que Estudio Mapa, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de sacar el episodio, por cuestiones de calendario, ha tenido que llevar a cabo la decisión técnica de utilizar a los titanes en CGI. De verdad, Estudio Mapa increíble con las escenas en las cuales sí le pudo dar todo el detalle que quiso, como fueron las de la señorita Tibur transformándose, que de verdad es una viñeta igualita al manga cuando se está generando. Ahora, otra viñeta que, por ejemplo, no es lo mismo, es el Eren estampándole el primer golpe para que no termine de transformarse, ya que en el manga es una viñeta gigantesca. Es una viñeta que enseña todo el poderío corpulento del titán de Eren y se reemplaza por el puño únicamente. Cuando se arvan los bombazos, la verdad es que queda muy bien animado el Eren agarrándose a golpes al titán martillo en el suelo. Acá podemos decir que sí queda excelente, hasta el hecho de cómo juegan las luces, como si se tratase de una proyección, como si se tratase del mito de la caverna. Todo este juego del escenario es bastante interesante artísticamente, ya que se representa como si el titán martillo fuese una carcasa vacía, como si fuese un muñeco, como si fuese únicamente un doble. Ya que como veríamos más adelante, cuando Eren lo desconecta sacándolo del escenario, dándose cuenta dónde se encuentra el verdadero usuario, el titán cae, es únicamente un muñeco, una carcasa, y acá se representa perfectamente. Tanto el juego artístico que se representa en el escenario, como el CGI, crean esta experiencia diferente. Por lo tanto, el CGI, para estos propósitos, sí juega mucho con la interpretación del espectador, lo cual le da una nueva perspectiva al manga. Hasta acá podríamos decir que Shingeki no Kyoin es una obra bastante interesante, tanto para leer como para verla, ya que la interpretación puede variar, lo cual hace que el disfrute sea el mismo, lo vea sabiendo lo que pasa o no. Algo de destacar de Estudio Mapa es el corazón que le ponen a las adaptaciones y el cariño. De hecho, se nota con Jutsu Kaisen, de la cual ya lo haremos más adelante, pero una muestra de ello es el enfrentamiento impresionante de Mikasa contra el titán martillo. Tomando únicamente una viñeta, Estudio Mapa nos anima a una pelea verdaderamente extraordinaria, llevando a cabo todos los elementos de animación para darnos algo de la calidad de Levi contra el titán bestia. De verdad, Estudio Mapa 10 de 10, se nota que los titanes fue lo único a los cuales no les pudieron dar como, digamos, ese detalle para la animación 2D, pero esta batalla de verdad enseña el corazón y el cariño que se le está poniendo, además del esfuerzo. De hecho, las partes mejor animadas son las del equipo de maniobras de Mikasa, de verdad que su presentación volándole la nuca la primera vez al titán martillo de guerra han sido alucinantes, han superado totalmente las expectativas con respecto al manga. Ya que Estudio Mapa deja salir y pone toda la carne al asador, de verdad que Mikasa ha sido lo mejor de este episodio. Por otra parte, la parte emocional, el reencuentro entre Mikasa y Eren es verdaderamente poderoso, ya conociendo los acontecimientos del manga, ya que Mikasa trata de hacer en tal razón a Eren con respecto a sus acciones, con respecto a atacar a inocentes, lo cual va a ser la temática central, como ya explicamos, del retumbar, y toda la amenaza que va a representar a partir de ahora la guerra presentada por Willy Tibor. De verdad, esta es una de las mejores escenas más sentimentales y cargadas, muy poderosa, el reencuentro entre Mikasa y Eren, y las expresiones, todo ha quedado excelente. Gran parte de la atención igual se le lleva el dilema de los soldados de la región, o más bien el nuevo imperio eldiano con su reaparición, enfrentándose a los soldados de Marley. Es un dilema similar al que habíamos visto en el arco de la insurrección, enfrentarse a otros humanos por la diferencia de pensar. A ellos los han catalogado como demonios, de hecho gran parte del diálogo entre Jan y Fludge gira en torno a ello. Esa es la primera vez que vemos a Fludge Fluster, quien era un enemigo y estaba en contra de todo lo que decía Eren por lo del suero de Erwin, ya que él quería revivirlo. Él enseña a estar de acuerdo con los ideales de Eren y con la manera de pelear, de hecho le dice a Jan que él les ha enseñado el camino para enfrentar a su enemigo. Él dijo que luchen y ellos eso están haciendo, sin importar quienes sean civiles o no. De hecho los personajes sí se ven más cachetones, más cachetoncitos, también les afectó la cuarentena. Bueno, pasaremos a la última mitad del episodio, mencionando la única escena que yo pienso que no quedó bien, o sea que el CGI no se vio bien, que fue cuando el titán martillo construye esta grandísima arma punzo cortante para clavar a Eren. De verdad, yo sentí que le faltó más emoción y enfoque, le faltó más algo, ya que esta es una alusión directa a los caminos, ya la pose en la cual Eren se encuentra al final del manga. Es una pose del colgado, es una pose bastante simbólica, y el hecho que Eren esté encima clavado de alguna forma, es muy representativo y de alguna forma no quedó digamos del todo bien, Eren parece un muñeco ahí nada más. Es lo único que yo retocaría del episodio, si hubiese la oportunidad de volver a retocarlo, pero del resto me ha parecido extraordinario. También uno de los momentos favoritos fue la reaparición de Levi Ackerman, se le dio el foco protagónico total del final del episodio, ya que se omitieron unas últimas páginas, que es cuando el titán martillo vuelve a crear esta estructura punzocortante similar a la primera. Yo de verdad tengo miedo de ver esta, tengo miedo, pero yo creo que sí ya le van a dar otro foco protagónico, porque esta estructura ya se parece un poco más a los caminos que vemos en el ending. De verdad, el próximo episodio me tiene pensando escena por escena, viñeta por viñeta, pero en parte ya me doy una mejor idea de lo que esperar. Yo creo que algo que pasó mucho fue que no teníamos una idea de qué más o menos esperar. Ahora ya la tenemos. Si bien no se va a calcar plano por plano lo del manga, ya sé qué esperar el próximo episodio, lo cual es un gran avance. Y qué más decir del resto con respecto a los personajes humanos, Estudio Mapa nos ha entregado otra pieza de arte. De verdad que este episodio, con los pequeños detalles desde la animación de mi casa, tanto en ciertos toques como este de Gaby, nos ha entregado un episodio emocionante, redondo y brutal. De verdad que Estudio Mapa se ha lucido en ese aspecto y ya esperamos ver los siguientes episodios, porque dentro de dos termina la trama del arco de Marley. Por lo tanto, en el episodio 8, Asuncia's Bullet es el último de este arco de Marley y será el cierre dramático de este arco argumental que marca para siempre toda la trama de Shingeki no Kyojin. Y a partir de ahora, ya tendríamos otra idea de cómo van a estar distribuidos los episodios o qué tan acelerado va a ser el paso para llegar al final de la historia. Bueno, ya para despedir el video, vamos a enseñarles a hacer el peinado oficial de Eren. Entonces, yo la verdad, aunque diga, hacemos un 8 primero y reducimos la liga. Y bueno, aunque diga que los titanes en CGI a lo mejor no me termina de encantar, yo la verdad estoy más que agradecido, más que contento con el gran trabajo de Estudio Mapa por traernos Shingeki no Kyojin para el 2021. Primero, por intentar terminarlo al igual que el manga. O sea, lo que se está intentando hacer, ya lo sabemos, es que anime y manga terminen al mismo tiempo. Entonces, el hecho de que Estudio Mapa se haya esforzado tanto por traernos este producto y además, alegrarnos la cuarentena, porque admitámoslo, yo no tendría nada realmente que comentar fuera del manga Attack on Titan. Me estaría muriendo en este principio de año y en esta cuarentena. Yo soy el más agradecido por tener trabajo. Entonces, yo únicamente trato de dar mi opinión sincera. Yo la verdad no soy un hater, ni soy un fanboy. Me encanta Shingeki, lo amo, es una parte increíble de mi vida. Lo tengo en la piel acá por toda la gran cantidad de emociones, cómo me ha cambiado la vida hasta en YouTube. El hecho de que tú me visites, que tú me estés viendo ahora mismo, de verdad, es prácticamente un cambio a cómo yo era. Bueno, en fin, yo soy el más agradecido con esto, ¿vale? únicamente trato de ser lo más sincero, educado y que ustedes tengan una perspectiva interesante, porque al final de cuentas, lo mío no es comentar animación ni nada, es comentar temas, ya saben, interpretativos, filosóficos, curiosidades, easter eggs, paralelismos, referencias. Hace mucho no decimos referencias, pero bueno, aquí tenemos una referencia con el peinado. Así que lo mío es eso, ¿vale? Entonces, únicamente trato de ser lo más sincero posible con respecto a todo lo que trato de comentar. Son mis impresiones y la verdad, thank you, ma pa, y gracias a ti por verme y visitarme el día de hoy. Un abrazo muy grande.